La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú Tienes Palabra de Vida Eterna Hermanos y hermanas, estamos ya el viernes 20 de noviembre Vamos a proclamar este día el Evangelio tomado según San Lucas Capítulo 19, del 45 al 48 En aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores Y compraban ahí, diciéndoles Está escrito, mi casa es casa de oración Pero usted la ha convertido en cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo Por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo Intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo Porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras Palabra del Señor Hermanos y hermanas, Jesús sabe que las cosas hay que hacerlas bien Y por eso no tiene problema en señalar el error donde está el error Con qué propósito Jesús señala a veces el error que estaban cayendo algunas personas O los pecados mismos en los que caía alguna persona Con el propósito de corregirlos Con el propósito de advertirles Con el propósito de lograr en ellos una conversión Y por eso es que actúa con tanta fuerza Porque dice claramente, mi casa es casa de oración Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Eso era porque el templo se había vuelto un mercado prácticamente La gente ciertamente necesitaba presentar sus ofrendas Y prácticamente las ofrendas que presentaban eran de animales Pero habían convertido en eso el templo, en un mercado Y cuando el templo, la casa de Dios es lugar de oración Por eso tenemos que ser capaces de darle al Señor el lugar que Él se merece El respeto que Él se merece de nuestra parte Nuestra adoración que Él se merece Porque cuando nosotros entramos a la casa de Dios Pues entramos para orar Entramos para encontrarnos con Dios y con la comunidad A través de la Eucaristía principalmente Y por lo tanto debemos siempre entrar con el debido respeto Con el silencio necesario que se tiene que hacer No tanto platicando porque ahí se pierde de alguna manera El interés y se pierde también la atención En las cosas que queremos lograr Es importante reconocer que la casa de Dios Es la casa de la comunidad Es el lugar del encuentro de la comunidad Es el lugar donde nosotros acudimos constantemente Para presentarle al Señor nuestras súplicas Por eso es indispensable también Que nuestro corazón siempre vaya dispuesto Que nuestro corazón vaya atento A lo que el Señor nos quiere regalar Nos quiere decir a través de su palabra A través de la Eucaristía Para que nuestro corazón no se convierta en otra cosa Jesús trata de hacer ver Que las cosas no pueden ser diferentes Que las cosas en todo caso tienen que ser mejores Y tienen que ser mejores para nuestro bien Y para el bien de nuestros hermanos Para que la obra de Dios crezca En nuestro propio templo personal Ya que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo Y por lo tanto también Si es templo del Espíritu Santo Es porque Dios habita allí Y debemos de darnos cuenta Que si Dios habita allí Nuestra vida es mucho mejor Que nuestra vida es una gracia de Dios Que debemos de cuidar Que debemos de saber respetar Que debemos de saber cultivar Para que las gracias que Dios nos regala Cada día sean mayores Para que las gracias que el Señor nos regala No se vayan como agua entre los dedos ¿Verdad? Sino que se queden ahí en nosotros Y podamos recibir de Dios Lo que Él espera de cada uno de nosotros Dios siempre está dispuesto A derramar su gracia por nosotros Y que nosotros también estemos dispuestos A recibir lo que Dios quiera regalarnos Que así sea La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna La meditación del Evangelio 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 del